Esta partida la vamos a ganar ya tío La vamos a ganar ya porque esta siendo Una vergüenza tío esto Esta siendo una vergüenza de los juegos tío Es que si lo llegáis a ver tío Me ha matado uno Que era invisible Literalmente era invisible El tío estaba bugueado o lo que fuera Me ha matado Si, porque si, porque puede Porque puede, sabes Luego otro Que era dios Le he pegado tres copetazos en la cabeza Y le he quitado treinta Treinta y tres Y treinta y algo también Luego otro Que lleva con todo legendario Y con ocho kills en la partida Y quedaban cuatro Y de repente pues parece que el tío iba a Ochocientos mil de pin Porque Me ha matado Haciendo STP de uno para otro Y era malísimo Que era malísimo tío Pero literalmente malo Es que ni me mataba Yéndole a gao el pavo Ni me mataba Pues nada Y eso Esa es la historia tío De un resumen de mi última hora Intentando traeros algo Es de mi último resumen de esta hora Toda la mierda Toda la mierda Pero bueno No pasa nada No me rayo Tengo gente abajo No me rayo tío No me rayo No me rayo No pasa absolutamente nada tío Es lo que hay tío Es lo que hay tío Es lo que hay tío No pasa absolutamente nada Ya está Ya está tío Mala suerte Mala suerte tío Yo creo que ha sido mala suerte Directamente Ya está No pasa nada Una llama tío Una jodida llama tío No me lo creo No me lo creo Vale lo matamos Menos mal eh Me llega a matar Y ya flipo tío Y flipo tío Es que no me construía para arriba tío Porque el tío me estaba disparando por abajo Y no me construía No me lo creo tú Pues el otro lado ahora también No, no, no Que he suelto a Gotikin sin querer Y quería construir tío No me diga esto No me diga esto Tiene escopeta aquí No? Hay escopeta ahí Pero es que es una mierda esa Es una mierda esa escopeta tío Que mejor lo que sea Que está campeando por aquí tío Vale este muerdo Pillamos esto Lo matamos Vale lo matamos Madre me llevaba a SCAR el tío Pues no es malo, tío Ni nada Voy a llevar las caras Qué mal elige el juego Aquí Andars Qué mal elige No habrá aquí un cerdo Campeando, ¿no? No, menos mal Menos mal porque habría sido ya La risa padre ¿Soy yo o hay un cofre arriba? ¿En serio no han looteado el cofre? Pues tiene pinta de que aquí no había venido nadie antes de esta masacre Creo que ya me entendéis el porqué del calvario que llevo encima ahora mismo De que no para de venir todo el mundo a por medio No es que vengan a por mí Es que justamente estoy en medio todo ¿Sabes? Justamente, tío Y es en plan, tío Es que Ya me tiene que estar vacilando el juego Ya es que quiere que no juegue más durante el día de hoy Porque yo qué sé, tío Mejor lo hace por mí, ¿sabes? Yo qué sé Tío, parece que no quieren que juegue De verdad que a veces lo pienso A veces digo Es que no puede ser que este juego sea tan falso a veces, tío Que me encanta el juego, tío Pero es que a veces flipa, tío Como lo de ahora, tío Es que mira lo de ahora Es que no ha sido nada Pero nada, eh En comparación con las últimas partidas, tío De verdad Lo más increíble es que En esas últimas partidas Ha sido peor Y he salido victorioso De ahí Antes se tenía una partida En la que Entre seis Entre seis, eh Éramos seis pegándonos ahí Y no sé cómo coño Yo he sobrevivido No lo sé Pero luego, tío Al rato A los tres minutos Me ha venido el tío Se ha hecho cientos mil de pil Y... Pues nada Y no lo he contado No lo he contado Pero claro, si tienes un wifi el chino Pues te vas te transportando Y no se te puede dar una puta bala Y si se le da Pues la tragan Pues lo que hay Pero bueno Pero bueno Un momento Tengo que construirme más, tío Porque estoy acostumbrado A solo disparar Y no construir Y eso Me hace perder mucho, tío Me hace perder mucho, tío Un tío aquí, eh Es botarro, creo, eh No, no, no lo es Joder, tío Va a ganar la puta altura el perro No No lo creo, tío Por la espalda, bro No se puede hacer lo tío No me lo creo Mira, es lo que me refiero A lo que el juego es falsísimo, tío Venga, chaval A tomar por culo Te lo juro Y eso lo he hecho Por único motivo Y es porque a mí me lo han hecho Muchas veces A mí me lo han hecho Un montón de veces, tío Así que Yo también lo hago Hola Venga Seis botiquines, tío Flipa, tío Seis botiquines, tío Este, en verdad Me habría reventado La gas como son Es que hoy no me siento En mi mejor momento Para jugar, la verdad Estoy muy manco, tío Pero muy manco Es que no me salen Ni las construcciones, tío Vale, escucho un helicóptero, eh Y se da la vuelta el tío, ¿no? No Vale Creo que este No sé si tiene franco En 7 te vas a quedar ahí metido, tío Y no vas a salir Si no me creo que de verdad Me vas a decir que te vas a quedar ahí, tío Tiene franco, ¿ves? Es que lo sabía, tío Estaba clarísimo Que tiene franco El pavo Desde aquí no llegó a darle Hostia, otro Vale El tío yo creo que sigue ahí, ¿no? Creo que sigue campeando, tío Míralo Estás muertísimo, tío Venga, pira ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va este tío, eh? Deja de asomarte ya, tío Porque es que si no Se va a pirar, ¿no? ¿Qué te juegas que se pilla con el helicóptero, tío? No, no se está curando, eh Se me ha ido la mira, pique, eh Es que ¿Qué, qué, qué, qué Qué tío más cero, eh? Que no quería dejar de campear el tío, eh Me voy a bailarle y todo Ahí hay uno, ahí arriba, eh Uff, la intenta hacer el predict, tío Del movimiento que va a hacer, pero ¿Lol? Cuidadito, eh Tres, dos, uno Casi, bro Estaba cladísimo que se iba a poner abajo Qué pringado, tío Si es que se la ha dejado aposta, tío Para ver que el pack la intentara Sinceramente, le voy a dejar que se maten ellos si quieren Yo voy para el punto Que no tengo escudo para hacer tonterías, tío Necesito un mini escudo, tío Para poder empezar a enfrentarme Por lo menos un mini escudo, tío Que, a ver, que sí que tengo vida, tío Pero escudo no tengo nada, tío Quiero lootear a este A ver si tenía algo Ir a por ellos Es que no tenía absolutamente nada tampoco este tío Joder Es que vaya mierda, tío Vaya pedazo de mierda Se están pegando, eh Mirad al tío El otro sigue vivo también, eh Vale Joder, es que ese día va a buenas cosillas, eh Eso es que están haciendo team ahí, o qué Va a llevar todo lo que tenía Meto un bodikini y ya está, tío Solucionado Uy Vamos a ver las misiones que tengo que hacer, tío A ver si puedo hacer alguna para llegar a la niversión ahora mismo Pues no tiene pinta, tío Joder, me he vuelto a equivocar con la construcción, tío Eh, ¿cómo me ha dado? Vale, he muerto Pero ¿cómo me ha pegado, tío? Si tenía eso en medio Ha sido impresionante Ha sido increíble, tío Hostia, el punto, eh Me tengo que empezar a ir, tío Nos vamos ya, eh Nos vamos ya de ya Nos vamos ya, que ya Ya de ya de ya Estoy por coger el helicóptero, eh O me da tiempo Yo creo que me da tiempo a llevar, ¿no? Sin hacerme daño Si cojo el agua No tenía balas, tío Para dispararle ¿Me estás diciendo en serio, tío? Hostia, es tú Eh, que no se me ha construido No me lo creo Ya está, estoy muerdo, tío No, 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 no No, 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 no Joder, aquí hay más gente, tú Hay otro tío ahí Me tengo que curar, loco Es que no me lo esperaba que el tío se venía a por mí, loco Me ha pillado muy distraído, tío Es ese Mierda, que fallo, tío Qué gran fallo he hecho, tío Pero sigue ahí o se ha movido de ahí Escucho a alguien aquí, tío Disparando bazocas, eh Míralo Vale Está una de vida, tío Venga, vamos ¿Dónde está? Ahí Joder, no le doy, tú Necesito minis, tío, o algo ¿Tenía minis este tío? No, no Madre, que me parió Cogemos esto Cogemos esto Vamos para el punto Eh, hay un tío, ¿no? He visto ahí algo, tío, eh Pongo esto aquí Creo que he visto ahí a alguien, eh Seguro que hay aquí uno, tío Es que seguro, eh ¿No? Hostia, qué raro Uy, espérate Se me ha llorado ya Ay, perdón, chicos Estaba contestando un mensaje de WhatsApp Tema que creo que ese también tiene Franco, eh Mira, tenía Franco o no, ya no estaba Así que da igual Lleamos 11 kills, eh Vale He visto ahí a uno, eh Espérate Que no lo veo bien ahora Ahí está Uff Le ha faltado poco, eh Quedan Quedan cuatro Por aquí tiene que haber alguno No Tiene que haber alguien ahí dentro, tío Por cojones ¿Lo ves? Lo sabía, tío Lo sabía, tío Este va a que no se muere o qué Tiene vida infinita Venga, chaval Caxito a dormir Metemos esto Vale Buena Es que estaba claro que ahí había alguien, tío Es que yo ya lo sospechaba desde antes, tío Tío, ¿dónde habrá cinco personas aquí Si no se les ven, tío? ¿Este qué intenta hacer, tío? ¿Qué está haciendo el guarro? ¿Ya están haciendo el guarro O haciendo casitas, tío? Ah, pues no Ah, no Pues sí, sí, sí Míralo Míralo, espérate Que solo queda ese, ¿no? No me jodas No me jodas tú Qué cerdo, eh No me lo creo, tío No me lo creo, tío El puto cerdo Hermano, que no le ha hecho daño el lanzacohetes, tío Que le habría matado Joder, qué pena, tío Bueno 12 kills Y una gran partida Nos vemos, chicos